Las pilas se tienen que enfocar claras a generar economía, es la parte que puede mover al Estado y confiamos que el señor gobernador pueda seguir generando mayores beneficios para el Estado. Hoy, a la fecha, queremos mencionar que la parte de gestión que se está haciendo ha sido bastante ardua. El problema que vemos es financiero en el país por consecuencia de las debacles económicas que se están viviendo. Le damos un voto de confianza a que en los próximos meses esto se pueda activar de una mayor manera.